Bueno, queridos amigos, seguimos recurriendo la ciudad y hoy día estamos aquí en Bitacura porque vinimos a conocer a Patan, un perrito que ya tiene sus años, de una famosa cantante. No se lo pierdan porque aquí se los queremos mostrar. Ripley Pets presenta Famoso Animal. ¡Ay, ay, ay! Ahí sí. ¿Cómo les va? Aquí estamos en plan solazándonos. Oye, sí. Mira, nosotros lo tenemos por costumbre. Primero saludar nuestro programa a nuestros invitados. Por favor. Y está en gloria y majestad. Exactamente, está posando. ¡Uy, cómo estás tú! Él es amistoso. ¡Uy, aquí está Patan! Él es Patan, 13 años y medio. Bien llevado. Está un poquito sordo ya, que es parte de la vejez de los perros. Pero es un perro que está súper bien para la edad que tiene porque ha sido operado de las dos rodillas. ¿Ah, sí? El mal de los yorkis es la rodilla, es su punto débil. ¡Ay, mítica! Son perros que les da mucho por saltar a la cama, bajarse de la cama, tirarse para abajo. Y entonces uno aprende y este gallo usa rampa. ¡Ah, sí! Bueno, ahora que ya conocimos a Patan, queríamos saber un poco la historia de Patan en tu vida. ¿Cuánto tiempo lleva contigo? ¿Desde que nació? Desde que nació, porque, a ver, yo de puro tentar lo compré una vez que fui a comprarle comida. Yo tenía pastores alemanes y era súper... me habían regalado un pastor alemán hermoso, me acuerdo. Y yo era muy de perros grandes. Me gustaban los perros grandes y encontraba que los yorkis eran... De perritos chiquititos. Chiquititos, ¿cachai? Esos que andan en bracitos. Estamos hablando de otros años, estamos hablando del año 2000. Yo ya había adoptado antes, pero vi esta pulga adentro y me lo muestran y era una cosa que cabía en mi mano. Y yo me lo ponía acá y me enamoré y me lo llevé. Entonces tenía el pastor alemán y la pulga. Y este es nieto de esa pulga. Y la verdad es que el Patan ha sido bien especial, porque ha sido, como es más grande, tiene otras características. No es ladrador, no es histérico. Y me he acompañado, he viajado con él en la medida de lo posible. Es muy partner y ha sido un personaje fundamental en mi época de pandemia. Mira cómo se posa ahí justo. No, así el es, 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 pindi. Ay, pero mira tú, qué bien. Y este es su lugar preferido, ¿a qué vas a darle a pasear aquí? Sí, porque estos no son perros de paseo que necesitan hacer mucho ejercicio. Los perros grandes sí lo necesitan. Nos vamos a la playa igual, porque un perro en la playa es como, es como mágico. Mira, mira cómo está, mira cómo está. Está firmándose, siento yo, está diciendo, sí, efectivamente, Mumana está diciendo la verdad. Sí, es cierto. Oye, bueno, tú, tú eres cantante, conocido por todo. ¿Le cantas tú a Patan o no? El Patan es, hay un video tan lindo en Instagram, te lo voy a buscar, donde los primeros días de encierro, yo agarraba la guitarra y era mi único público. Y te morí ese video, o sea, es que lo subí porque la manera en que me miraba, porque en general él ya no pesca, porque ya está acostumbrado, es como. Yo mi enfermero, es ti regalero, cual que eres esta, de la mía juventud. Está pendiente igual. Pero no tiene ninguna, por ejemplo, algo que tú cantes o algo que le guste que tú le das, aparte que sea la guitarra o algo que pudiera... No, fíjate, bueno, ahora que el Patan, de un tiempo a esta parte, está bastante sordito, entiende solo algo... Yo creo que sordo es selectivo, hay palabras que no escucha y otras que sí, porque tú si le digo, Patan, galleta, eso no escucha el tiro. En el caso de los perros chicos, hasta los cinco meses los gallos son una esponja. Enseñarles, enseñarles y aprenden en nada. Yo le enseñé a sentarse, le enseñé a quedarse quieto en 40 minutos. Los incentivos son palabras cortas y premios. Y premios. Y después ya no hay que darle la palabra corta. Y podemos probarlo a ver si te... porque nosotros tenemos una prueba en nuestro programa. Vamos a ver. De repente, mira, yo te voy a hacer una cosa, de repente nuestro invitado siempre dice, no, que mi perro hace lo que yo digo. No, no sé ahora, ahora porque como estás sordo... Ay, mira, me voy a mover. Pero espérate, a ver, Patan. A ver, Patan. Sit, sit, sit. Le cuesta. Ahí está. Down, down. Ay, mira. Qué bueno. Cortita, te voy a ir 14 galletas a la vuelta. ¿En qué momento, por ejemplo, te ha ayudado a pasar este momento? ¿O qué momento en particular tú podrías compartirnos que en realidad se demuestre que en realidad los animales tienen sentimientos por nosotros y ellos también se preocupan por nuestra existencia? Tengo un recuerdo de cuando se me murió un pastor alemán de un cáncer. Fíjate que yo creo que el perro además chupó toda la mala energía de un momento de mi vida. Y yo tenía otro pastor que yo adopté de una persona que se fue al extranjero y no tenía con quién dejar al perro y yo me quedé con ese perro. Entonces eran ellos dos. Y una noche, porque el perro yo lo enterré en mi casa, en la playa y todo. Yo estaba pero deshecha. Por haber sido el día que falleció. Te juro que viene el Jägger, el otro perro. Y yo no lo estaba mirando porque estaba así con la cabeza para abajo y me pone la manito en la rodilla. Te juro que fue como... Uy, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Y fue como... Me puso la mano. El Jägger no era un gallo así de hacer esos gestos. Entonces me vio tan desesperada y fue un momento tan lindo y lo abracé y el Jägger pasó a ser mi único perro en ese momento. Ya, Patán. Oye, te has portado tan bien tú, ¿no es cierto? Mira, mira, es como mira la mamá. Mira, 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 mira. Siempre busca la aprobación de mami. De mami. Oye, te has portado tan bien y no has dejado en vergüenza a mami en este programa. ¿Ya? Con todo lo que hemos dicho. Mira, te trajimos un regalito para ti de Replay Pets. Bueno, nuestro auspiciador, que tiene todo para las mascotas. Y te vamos a mostrar las cositas que te trajimos. Mira. Mira, ¿viste? Bueno, aquí tiene una manta olfativa. Ah, las mantas olfativas. Manta olfativa. He oído hablar de eso y no lo... Uy, una manta olfativa. Tiene unos juguetitos para los dientes. Tú sabes que esto es para que se entretengan. Bueno, claro, y para la ansiedad. Exacto. Con esto se entretienen, huelen, porque hay mucha información acá. ¿Andas tras el regalo ideal para sorprender a tu mascota? Bueno, junto a Arturo te invitamos a que descubras Replay Pets de Replay.com, el primer e-commerce que lo tiene todo para regalonearlos. Encuentra más de 6.000 productos para cuidarlos como ellos realmente se merecen, con las mejores marcas en alimentos premium, lo mejor en vestuario y miles de accesorios para entretenerlos. Además, en un mismo lugar podrás encontrar servicios veterinarios, hoteles caninos, peluquería, guardería y mucho más. Créelo, porque todo lo que buscas está en Replay Pets de Replay.com. ¿No es cierto, Arturo? Oye, Andrea, y a ver, pregunta clave de nuestro programa porque siempre me gusta compartir. ¿Tiene Instagram personal o podemos ver toda la aventura atrás del tuyo? Tiene. ¿Tiene? Tiene. Ay, va a ver, ¿cuál es? Tiene Instagram personal que es patantes a todos juntos. ¡Ay, patantes a! Ahí está. Patantes a tiene su Instagram porque es embajador de algunas cosas. Ya. Entonces, tiene su... Y ahí se pueden ver todas las aventuras, la gente lo puede seguir. Sí, la verdad es que he publicado poco porque todavía no le enseño a usar el Instagram. Ya. Me ha costado. Pero hemos publicado algunas cosas. Me gusta mostrarlo cuando vamos de viaje porque eso incentiva que la gente puede ir. Hay hoteles, hay de todo que te aceptan con perro. Mira, vamos a poner el Instagram ahí en pantalla para que lo sigan. ¡Ay, ay, ay! Patantes a. Sí, todos juntos. Patantes a. Patantes a. Para ayudar a la gente y siga toda su aventura. Sí. Bueno, Andrea, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. De verdad. Y que te vaya súper bien. Nosotros nos despedimos con Hi-Fi. ¿Estamos en Hi-Fi o no? Ah, este no hace Hi-Fi. ¿No hace Hi-Fi? No, solo levanta la mano cuando yo llego a limpiarle las patas cuando se puede bajar. Ay, pero bueno. No, toma. Bueno, nosotros, ahí sí. Hi-Fi. 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 Nos vemos. Que te vaya súper bien. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Replay Pets presentó Famoso Animal.